es la que hay corillo fin de semana de semana santa empieza hoy jueves santo ponerle un calma por ahí la gente se vuelve loca como es las carnitas que las cosas no están buenas los que vayan a la iglesia que vayan a la iglesia tranquilos los que no, los que vayan para la playa y todas esas cosas no dejen la playa así tan sucia ponen la basura cuiden las playas para poder disfrutarlas porque es de las pocas cosas gratis que quedan aquí en este país en Puerto Rico así que bueno este video para Onlock JD le hizo una tiraera a Residente yo la escuche ya normal este vamos a escucharla vamos a escucharla porque ustedes vamos a hacer una vez esta jodienda más como listening vamos a hacer una vez esta jodienda que sepa a todos que te comes mi salchicha Críticas al jococa, acá lo bajamos con chicha No vale todo mis tres sándwiches de salchicha No lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha Críticas al jococa, acá lo bajamos con chicha Faraón of shady, sueno bien, yo no fallo Tú eres copia de Slim shady, eminente desmayo El peor jurado de la batalla de los... Eminente desmayo Que tiene, no tiene nada que ver Pero la pista está buena y Yo dudo mucho que él haya escrito Esa tiraera, se lo escribieron No me digas que se lo escribieron Que en verdad no suena mal, suena bien Es más, me gusta más esta que la de Pacho Para darte claro Para que sepa Es más, si el presidente decide contestarle a alguien Que le conteste al faraón Yo creo que se lo merece más que a todos los demás Seguimos Consejo, consejo para los que vayan a tirarle a... A residentes en el futuro Ya dejen la mierda de comunista No tienen más nada con que tirarle Corillo, por favor Seamos más creativos Ya basta Él no va a contestar eso Si todo el mundo le ha tirado con lo mismo Y él lo contestó ya en la tiradera con Tempo Vayan y escuchen la tiradera que él le hizo Tempo Y él contesta a todas esas pendejadas Bueno, seguimos También fue terrorista El único filósofo del rap se llama Vico Lo juntaste con el Aldo A su lado te quedas chico Chiquillo, párrate Estás pendiente de los tipos Sacas cara por los cobres Pero vives como rico No te da vergüenza Que tú con tantos premios Tengas que tirarle Esto está chévere, pero En verdad yo soy bien fanático de residentes Yo se nota, pero La gente rica no puede defender a los pobres O sea, el hombre tiene que ser pobre Para poder defender a los pobres Son morones Son letras Estamos hablando de formar los shady Ok, pero Yo digo con todos los demás Son letras mierda Letras vacías Como que No tienen peso Cabrón Te estás tirando con algo Que no tiene lógica Y estoy hablando de todos los demás Que se montaron en la joya ahora De tirarle a ese accidente Quedan mal todos los primeros paraón Pero todos los mamones que se montaron A tirarle a ese accidente Quedan mal De verdad que sí Seguimos Porque la hija no es tuya Súpido Seguimos No es de genio No Usas el odio para levantar tu carrera Si corres Te ejercitas Igual te quedaste afuera No Calle 13 Residente o visitante Eres cantante Activista o estudiante Te rompo el culo No eres ni mi enemigo Desde que nacimos Y atrás vienen conmigo Que entren los que quieran Tú te mueres al final Yo soy la nueva era En esto soy multiviral No sacas disco desde el 2017 Te la dejo bien adentro Así que loco Atrévetete Me vale todo En este sandwich de salchicha No lo eres todo Te vendes por una ficha Que se van todos Pues nada Pero para hacer paraón Los shady No está mala Para hacer paraón Los shady No está mala Como te dije Está mejor que la de Pacho En serio ¿De dónde pararon de Perú? ¿Qué chicha? ¿Una bebida? Déjenme acabado En los comentarios El que sepa A ver que jugó a chicha De 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 vagina No sé De verdad Pero déjenme acabado Para saber De De y lloras y gritas en tu cama cuando ves ganar al otro tú te pones bien histérico soy original en este juego tu genérico te acuerdas cuando volviaste a este fan en México soy la voz de John que es que soy médico te mato para mí eso es un freeside Diego el día de tu muerte y no estamos en Hawái vivo en el pueblo la tierra donde te suban las chivas residente yo te arrastro de Trujillo hasta Arequipa sacas tiradera en medio de una guerra generas más violencia tú no quieres a esta tierra bombas entre Rusia y Ucrania no las consume de tanto fuego y letra que hiciste cortina de humo eres hipócrita no representas a mi escuela demoraste en aceptar que adentro es para Cosculluela usas el coro de Cacervejo en tus videos y en vida nunca lo apoyaste a ti nada te creo ya retírate se te está yendo el edad te contradices no das ejemplo a la sociedad no puedes ser rey si en el fondo tienes maldad oye Rene no eres dueño de la verdad ahí después la gente está bien dura y Cosculluela sabía que era para él y nunca le respondió así que perdió la oportunidad no quisiera ver esa queja bueno Cosculluela contrarre así Cosculluela debería tirarle en general no le va a tirar Cosculluela tírale tírale para que se forme ahí la mejor tiradera de todos los tiempos la mejor guerra no le va a tirarle en general y el régimen no hay nada no me parece no lo es todo te vendes por una ficha que se van todos que te comes mi salchicha criticas al Jokok acá lo bajamos con chicha se vale todo en este sándwich de salchicha no lo eres todo te vendes por una ficha que se van todos que te comes mi salchicha criticas al Jokok acá lo bajamos con chicha ¡Faraón! ¡Love J.D! ¡Relaxio! ¡Faraón! ¡Love J.D! ¡Faraón! Está bueno, nos pasa el faraón. En verdad que sí no le voy a dar ni puntuación. Pero... En verdad... Te escuchan mucho mejor que... Como lo ves ya... Me he hecho como 15 veces ya, ¿verdad? En ese voz, te escuchan mucho mejor que la de Pancho, que fue una mierda. Y la de... ¿Quién fue lo que me ha letido? Hubo otro que le tiró... Hubo otro que le tiró... Le tiró Pacho... Le tiró el español este que... Este... Sueña con jene... No deja de mencionarlo nunca... Le tiró... El colombiano, ¿verdad? Hubo otro que le tiró... Un perro que le tiró... Un cheliscón... Tremenda basura... No me acuerdo hubo otro que le tiró... Tiene tan insignificante que de ti, no me acuerdo... Cabrones, para que sepan... ya bueno ya él lo dijo si ustedes no son de la de los élites ponganle un yankee no sé de ese nivel cabrón no sé verdad el mismo jay balvin si le tira alguien de ese nivel pues entonces él puede responder él va a responder mejor dicho pero no le va a responder un pacho cabrón pero nada corillo cuídense mucho fin de semana semana santa seguimos por ahí y veremos qué es lo que trae la semana si hay más canciones para reaccionar se reacciona y nada pues por ahí hablamos después origen y y